¡Gitana, que tú serás, como la fuerza monea, que de mano en mano va y ninguno se la queja! ¡Gitana, que de mano en mano va y ninguno se la queja! ¡Gitana, que de mano en mano! ¡Gitana, que de mano en mano! ¡Gitana, que de mano en mano va y ninguno se la queja! ¡Gitana, que de mano en mano va y ninguno se la queja! ¡Gitana, que de mano en mano! ¡Gitana, que de mano en mano! ¡Gitana, que de mano en mano va y ninguno se la queja! ¡Gitana, que de mano en mano va y ninguno se la queja! ¡Gitana, que de mano en mano! ¡Gitana, que de mano en mano! ¡Gitana, que de mano en mano! ¡Gitana, que de mano en mano!